Hoy tocaron el timbre de mi casa, y sorpresa, era mi amiga que no la había visto después de 3 años Y estaba muy triste, así que yo la hice entrar a mi casita Así que yo le pregunté a mi amiga que por qué la habían botado de su casita Ay amiga, es que yo me voy a pasar tomando todos los días Dale like si te cae bien como a mí Spiderman, Spiderman, ¿qué haces? Pude descansar en la coche del hall Spiderman, pero ahí viene el hall Comenta si tú crees que a Hall no le gustó nada de esta idea Hoy mi amiga llegó muy triste a mi casa, porque su mamá la había echado de su propia casa Así que yo la hice pasar a mi casita, íbamos conversando ya que no nos habíamos visto después de 3 años Y así de familia, la mamá tenía un vicio y tenía pensado vender la casa Dale like si crees que sería buena idea que mi amiga pase la noche en mi casa El día de hoy tocaron fuerte la puerta de nuestra casa y era este señor misterioso Así que yo estaba muy asustada, porque mi mamá me había dicho que no lo dejé entrar Dale like si tú crees que mi mamá se va a enojar porque dejé entrar a este señor Ay Hall, ¿por qué estás triste? Porque no tengo trabajo y mucho menos dinero No, no tengo trabajo, yo te doy trabajo Gracias Comenta si tú crees que Spiderman la va a llevar a trabajar a Hall Ay, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo? ¡Hale a todo el cuerpo! ¡Aquí va mi casa un sitio! Horas antes de mi tragedia Mi querido estudiante, este es el resultado del ejercicio ¿Entendieron? Si no, para volverles a explicar porque es un tema de examen Sí, mi querido profesor, entendimos todito, hasta mi amigo ya no entendió ¿Verdad, profe? Entendí todito, pero no comprendí nada Ay, Marcelito, tú nunca entiendes nada Por ser viernes los voy a dejar salir temprano Se van temprano, pero entiendan Un consejo, no busquen el mal estando bien Y ese es mi profesor, siempre nos regalaba consejos Ya comenzó este viejito dando consejos, nosotros ya no le hacemos carne Así que comencé a tomar toda la botella y de pronto me sentí muy extraña Mi cabeza me estaba dando vueltas Ay, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo mal a todo el cuerpo? ¡Aquí no es mi casa un sitio! Y a las horas llamé a mi profesor y él me vino a rescatar Siempre cuando un mayor te da un consejo, valóralo con mayor bendición Tómate la vida en serio, dile no al alcohol ¡Sale! 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 ¡Es para el mejor! ¿Qué están haciendo? ¡Sale! 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 Comenta si tú crees que ellos ambas serán buenos amigos